Mis campeones y campeonas, bienvenidos, bienvenidas. Último día de la semana evaluativa. Por favor, no perder de vista. Asunto de portafolio. Los maestros ya deben estar en la revisión respectiva. Yo de igual manera me he encontrado con algunas sorpresas de carpetas vacías. Simplemente he creado los nombres. Como ya estamos a punto de graduarnos, creo que ya no hace falta estar insistiendo en lo mismo. Y en lo mismo queda bajo responsabilidad de cada uno de ustedes. Sí les exijo, sí les exijo que se despierten un poco y que vean este año de una manera distinta. A no ser que usted tenga las intenciones de quedarse nuevamente con nosotros acompañándonos el próximo año, estaríamos encantados de recibir. Pero nuestro anhelo es de que usted de aquí a un año ya se encuentre prácticamente luciendo el traje de estudiante universitario y esté desempeñándose de manera adecuada. Esa es la intención personal y creo que de la institución de igual manera y sus padres, por qué no decirlo. Les voy a compartir en este momento, chicos, tres momentos de la clase. El primero, en este momento, en este momento, obligación. Les voy a compartir un enlace de un link. A los papitos les había notificado el día de ayer, el próximo día jueves 28 de octubre, en horario de 8 y 20 a 9 y 40, usted va a recibir una capacitación sobre orientación profesional. La Universidad de las Américas, UDLA, va a venir a compartir con ustedes todo lo que involucra el desarrollo a nivel universitario, opciones de carreras, posibilidades, toda esa situación. Obligatoria la asistencia. Yo estaré registrando esa asistencia y servirá indudablemente para algún elemento componente para poder evaluar. Todos asisten. Licenciado. Vamos por partes, dígame. Podría asistir sin los representantes que mi madre va a salir fuera del país. No tienen que asistir con los representantes. En ningún momento manifesté que sus representantes deben estar. Solo ustedes. Solo ustedes. Los representantes. En horas normal de clase. Es decir, que usted tiene el día viernes, el día jueves, perdón, tendría trabajo de computación a las 8 y 20 y nos iríamos hasta la hora de historia, hasta el fin de esas dos horas, estaría usted asistiendo a la reunión con los personeros de la UDLA. Obligatorio. Minutos antes de aquello, les compartiré el link de acceso para que usted pueda ingresar a esa reunión. ¿Estamos de acuerdo? Para aquello, la UDLA nos ha pedido registros de datos de ustedes. Entonces, le voy a compartir en el chat un enlace. Registre, por favor, lo que le solicito. Y yo le voy monitoreando acá que me va a llegar inmediatamente, así como cuando usted registre el portafolio. Le comparto el enlace en el chat. Inmediatamente, este momento, me registra la información. Confirme, por favor, la llegada del documento. Proceda a abrirlo, por favor, y llene. Y yo le voy registrando acá. Tenemos, por favor, el tiempo limitado para trabajar en esto. Llénelo, por favor. Se integró en este momento Richard. Se conectó también José. Buenos días, José. Richard, confírmeme su presencia. Activen cámaras. Sí, pero sé en qué decimos los días. Yo lo activo de la cámara. ¿Le llegó a usted, por favor, el enlace? ¿Revise? ¿Le llegó el enlace? No, no. Alguien que me ayude compartiendo brevemente, por favor. De igual manera, José, les voy a compartir un enlace para que usted llene la información que se solicita. Confirmen si le llegó el enlace. Renómbrense, por favor. Sí, licen. Listo. Proceda a llenar los datos. Yo voy controlando acá. Licen una cosa. A mí me sale que necesito acceso. ¿Y los demás? ¿También lo mismo? A mí también me sale eso, Liz. A ver, a ver. A ver, déjenme ver un momento, por favor. A ver. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Un momento, déjenme ver. A ver, a ver. Un momentico, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Algo sucede acá que a mí tampoco me está pidiendo, me está impidiendo el acceso. Chicos, esta actividad en el transcurso, por favor, de pasado el mediodía o si ya puedo tener solución, revise por favor para que usted ingrese todos los datos que le solicito ahí. Ok, sí, los ingresa todos los datos. Ese es el registro que voy a socializar con el compañero psicólogo de la institución porque él es el que está coordinando esta actividad conjuntamente con la ULA y me solicitó esta información para poder compartir con la universidad. Entonces, estar pendientes, por favor, no se me olvide nadie de llenar ese formulario. Ya voy a ver qué ha sucedido para darles la facilidad. ¿Correcto? Bien, por otro lado, vamos en este momento a finalizar el asunto de las intervenciones de los compañeros que están pendientes del asunto de lo que es investigación. Procedamos con Alison Judit. Muy buenos días, licenciado y compañeros. El día de hoy, mi compañero Dilan Pérez y mi persona, les vamos a exponer acerca del pensamiento irracional, causas y consecuencias en el desarrollo humano. El pensamiento irracional se expresa de una forma de exigencia o necesidad. Cuando no se cumple con lo propuesto, reaccionamos con ciertas conductas desaporables. El pensamiento irracional es aquel pensamiento que no son reales y que nos generan angustias, inseguridades y malestar. Son pensamientos que están dentro de nosotros y que nos hace actuar de una o cierta forma. ¿Por qué nos hace actuar de cierta forma? Es que nos dependemos de cómo nos evaluamos nosotros con las cosas que nos pasan. Es decir, nosotros nos evaluamos y nos generamos las angustias de diferentes formas. A continuación, mi compañero. Buenos días, licenciado y buenos días con todos mis compañeros presentes. El tema que les voy a hablar es sobre el pensamiento irracional, causas y consecuencias en el desarrollo humano. El pensamiento surge como producto de las creencias, los sistemas de valores, las experiencias, los aprendizajes de cada individuo. Son estas vivencias las que determinan el camino que escogeremos al pensar. Las representaciones mentales que creamos nos resultan de gran ayuda para darle sentido a lo que nos rodea, pero a veces se basan en creencias o ideas irracionales que son las causantes de que se reproduzcan las emociones negativas. Ideas que llevamos como una losa cargando en nuestra mochila. Las principales causas para tener un pensamiento irracional es la necesidad de aprobación, el perfeccionismo, la falacia de justicia, la baja tolerancia a la frustración, el locus de control externo, miedo a lo desconocido, evitación de problemas, necesidad de apoyo, determinismo y felicidad por el ocio indefinido. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Perfecto. Por favor, aplausos para los compañeros. Aplausos para los compañeros. Muy bien. Continuamos con Doménica Belén. Muy buenos días, licenciado Alex Bolloteña, compañeras y compañeras. El día de hoy les vamos a hablar sobre el pensamiento irracional, causas y consecuencias en el desarrollo humano. Esperar tomar siempre las decisiones correctas puede reflejar demandas o obligaciones realistas sobre uno mismo o sobre los demás, como debe ser, como debe actuar. Me he decepcionado a mí mismo. Culparse por no hacer bien las cosas o compararse con otros. El pensamiento irracional tiene el poder de inducir a la persona en una profunda inseguridad y percepción escasa del lado que se vale. A continuación, mi compañero Fernando Pazmín. Siga, por favor. Fernando Marcelo. Fernando Marcelo. Aquí está el licenciado. Perdón, tengo un pequeño problema con el micrófono. Ya hable, por favor. Le toca participar. Ya, claro. Las causas y consecuencias del pensamiento lógico-cognitivo se encuentran después de lo que dijo mi compañera. Dice, producen sentimientos de sensación negativa administrativa o media fuerte de duración corta o larga. Me dice, refleja madurez u obligación no realista sobre un mismo o sobre los demás que debe ser, que debe ser un tipo o debería estar en decepción. Bueno, el pensamiento irracional puede proveer o introducir personas una profunda inseguridad y precaución de escenas bajas. Listo. Perfecto, gracias. Aplausos para el equipo, por favor. Continuamos con David Alejandro. Dicen. Dígame. Se le acabó la batería a mi cámara. Se le acabó la batería a mi cámara. Me da un ratito mental, la recargo. Listo, no hay problema. Ya, gracias. David, por favor. Muy buenos días, magisteriales Golotuña y compañeros presentes. El día de hoy, mi compañera Liza Nocaño y mi persona David Hidalgo daremos nuestra ponencia con el tema El pensamiento irracional, causas y consecuencias del desarrollo humano. Por iniciar, los seres humanos se ven afectados física y emocionalmente por las situaciones que les rodean, ya que crean juicios o ideas que no siempre reflejan la realidad de los hechos. Al creer esta persona que su pensamiento es correcto o racional, experimentan y emiten una serie de emociones y conductas que desembocan en otras creencias, también irracionales, elaborando una cadena de pensamientos disfuncionales. Para seguir, manifiesto las principales creencias irracionales que, a mi parecer, la gente tiene, como por ejemplo la necesidad de aceptación, que sería pensar que se necesita la aprobación o el apoyo de todas las personas para cada cosa que hacemos. O, por ejemplo, la culpabilización, pensar que la gente debe ser castigada por sus errores. Este pensamiento se suele aplicar a los demás y a uno mismo. A continuación, mi compañera Liza Nocaño. Buenos días con todos. Las consecuencias del pensamiento racional en el desarrollo humano son las siguientes. Crearnos los pensamientos o nuestros valores puede generar consecuencias negativas, como alteraciones emocionales, conflictos en las relaciones o en situaciones donde es posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos. El pensamiento racional está en la base de las conductas disfuncionales, de aislamiento, depresión, demora, alcoholismo, abuso de sustancias y otras. Existe una gran variedad de errores de pensamiento, típicos en los que la gente se pierda, incluyendo, uno, ignorar lo positivo, dos, exagera lo negativo, tres, generalizar. Las creencias o pensamientos irracionales son aquellos pensamientos que no son reales y que nos generan angustia y no gustar. Son pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que nos hacen de toda determinada manera. Se podría decir, por lo tanto, que nosotros contribuimos a nuestro propio estrés porque nos sentiremos de una manera u otra dependiendo de cómo evaluemos lo que nos pasa. Es decir, no son los acontecimientos los que nos generan angustia, somos nosotros mismos los que nos la generamos como nuestra forma de evaluarnos. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la intervención de mi compañero David Hidalgo. Excelente. Aplausos, por favor, para el equipo. Gracias. Chicos, acabo de acceder. Voy a detenerme con mis campeones que les hace falta. Voy a compartir nuevamente el enlace. Ya generé el acceso. Véale, por favor, verifique. Confírmeme inmediatamente si el enlace está listo. Sí. Tenga la bondad. Acceda, por favor. Ayúdeme registrando la información. Todos, por favor. Todos. Por favor, pondrá toda la información que se le solicite. Es una información muy puntual. Es información personal suya, ¿no? No ingresará el correo del representante, el número de teléfono del representante. Es su información personal, por favor. Voy monitoreando acá en mi archivo. Quién ya va ingresando. Alicen, este nuevo archivo que envió está para modificar todo y no está enviado bien el link. Alicen, sale para que nosotros... A ver, a ver, a ver. Entonces, algo está. Listo. No, no, no. Entonces, por favor, no. No, no le haga ya diseño nuevamente otro. Algo pasa con ese formulario. Perfecto. Ya lo vamos a eliminar. Ok. Continuemos, por favor, con los chicos que les corresponde. Alondra Samira, por favor. Alondra Samira. Buenos días con todos. Hoy voy a hablar con mi compañero sobre los pensamientos y racionales en el desarrollo humano. Los pensamientos y racionales son aquellos pensamientos que no son reales y que nos generan angustia y malestar. Son pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que nos hacen actuar de determinada manera. Los pensamientos y racionales se expresan en forma de exigencia o necesidad, con términos como necesito, debería, tienes, etc. Y se mantienen de una forma absolutista. Por ello, cuando no se cumple, reaccionamos con emociones y conductas desfavorables. Por ejemplo, con una tristeza o vidas excesivas. A la hora de entablar una conversación es frecuente encontrarnos con personas que mantienen actitudes invidas o agresivas. Así las personas que se encuentren más invidas en sus conversaciones tienden de evitar expresar su opinión o sentimiento y hablan poco, dejando que los demás tomen la iniciativa. Esa actitud tiene como consecuencia el perder la oportunidad de comunicarse, de establecer relaciones o de conseguir lo que quiere, además de sentirse mal con ellas. A continuación, mi compañero. ¿Qué son los pensamientos y racionales? Pues son aquellos que nos llevan a mantener emociones y conductas contraproducentes. Aunque no seamos conscientes, solemos mantener algunos pensamientos y racionales entremezclados con otros racionales. Los pensamientos y racionales se expresan en forma de exigencia o necesidad, con términos como necesito, debería, tienes que y entre otros, y se mantiene de forma absolutista. Por ello, cuando no se cumple, reaccionamos con emociones y conductas desfavorables. Por ejemplo, con tristezas o ira excesiva. Y estos pensamientos y racionales no se ajustan a la realidad, pues van en contra de la evidencia y la lógica. Algunas creencias y racionales pueden tomar esta forma, como de necesito recibir la aprobación de los demás para estar a gusto y ser feliz. Tengo que ser competente y casi perfecto en todo lo que intento. Debo sentir miedo y ansiedad entre lo desconocido, incierto o potencialmente peligroso. Es mejor evitar los problemas que afrontarlos y entre otros. El desarrollo humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus necesidades e intereses. Para entender mejor lo que es un paradigma es la direcciación o el tomar ejemplo de algo como concepto base. Y el desarrollo humano se ve afectado por la irracionalidad del ser humano al querer formar ideas, pensamientos, conclusiones, entre otras. Y estas irracionalidades hacen que el desarrollo se vea potencialmente controlado por emociones y no por pensamientos. Y por este motivo, y no por casualidad, que los dirigentes mundiales se comprometieron en 2015 a emprender un proceso de desarrollo que no deje a nadie atrás. Una premisa central en la agenda del 2030. Con esta inspiración universal resulta oportuno que el presente informe sobre desarrollo humano del 2016 esté dedicado al tema del desarrollo humano para todos. Tenemos motivos para albergar la esperanza en la que la transformación del desarrollo humano es posible. Lo que parece un desafío a día de hoy puede superarse mañana. El mundo dispone de menos de 15 años para cumplir su ambición de la agenda de no dejar a nadie atrás en el desarrollo humano. Es fundamental reducir la brecha del desarrollo y también garantizar las mismas o incluso mejores oportunidades para las generaciones futuras. El desarrollo humano debe ser sostenible y sostenido y ha de requerir a todas las vidas humanas para que vivamos en un mundo donde todas las personas puedan disfrutar de la paz y la prosperidad. Gracias. Perfecto. Solo los dos estaban. Aplausos, por favor, para el equipo. Aplausos. Gracias. ¿Keyla? ¿Keyla? Ya. Muy buenos días, Magíster Álex Gualutuña, docente de la Cátedra de Investigación. Compañeros, el día de hoy, Nicolás Jacobo, en mi persona, hablaremos sobre el pensamiento irracional. Las creencias o pensamientos irracionales son aquellos pensamientos que no son reales y que se generan angustia y malestar. Son pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que nos hacen actuar de alguna manera. Se podría decir, por lo tanto, que nosotros contribuimos a nuestro propio estrés, porque nos sentiremos de una u otra manera, dependiendo de cómo nos evaluamos y qué nos va a pasar. Es decir, no son los acontecimientos los que nos generan angustia, somos nosotros mismos los que nos generamos con nuestra forma de evaluarnos. Causas y consecuencias. Necesidad de aceptación. Limita los logros personales y aumenta la frecuencia e intensidad de emociones displacenteras como la ansiedad, la tristeza, el miedo o el enfado. Perfeccionismo. Primero, desarrollar la autoestima baja. Segundo, esto le obliga a pelear sin cesar por conseguir las metas, pero no disfruta nunca del momento. Tercero, pérdida de autoconfianza. Irresponsabilidad emocional. Se pierde el control de la vida propia, porque estas fallas pueden hacer tendencia a su estilo de vida. Es decir, pueden llegar a ser una adicción hasta que se toca a fondo y no saber cómo salir. Dependencia. Puede padecer malestar tanto físico como psicológico, sufriendo sentimientos de desvalorización de sí mismo. Síntomas de sentimientos negativos hacia la vida, hacia su futuro, acompañados de una gran sensación de vacío y una fuerte sensación de que sin esa persona la vida no merece la pena. Se puede concluir que cuando los pensamientos irracionales afloran, hay que convertirse a uno mismo de que el pensamiento que tenemos no es real. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la participación de Keila Mena y mi persona Nicolás. Muy bien. Aplausos, por favor, para el equipo. Y finalizamos. Tengo entendido que en un solo equipo está el gran George, Alan y Carlos. Confirmen. Confirmo. Siga, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy, junto a mis compañeros de equipo, Almasacón, Carlos Medina y mi persona, responderemos bajo el tema el pensamiento irracional, causas y consecuencias en el desarrollo humano. Pensamiento irracional. Son ideas que se instalan en la mente. Nos generan pensamientos automáticos negativos que disparan nuestras emociones negativas y nuestras expectativas sobre las diversas situaciones de la vida. Haciendo que respondamos ante ellas de manera desatrativa y fortaleciendo, por último, dichas carencias negativas en una especie de retroalimentación. Ciertas formas de pensamiento irracional han sido útiles a lo largo para la supervivencia del ser humano. De ahí esa predisposición natural a pensar de forma irracional, que predispone a reaccionar cuando nos sentimos en ansiedad, miedo o ira de forma muy intensa. Es importante aceptar que a veces podemos pensar de forma irracional y no que es posible actuar de forma irracional. Hoy en día, sobre todo en las ciudades, crece un entorno favorable a la aparición de un estrés continuo en muchas personas. Digamos, de momento, la razón incluye una serie de elementos que han demostrado conducir al éxito en ocasiones pasadas. Llamamos al pensamiento irracional aquel que no usa la razón o que usa otros elementos contrarios a la razón. Al no usar la razón o al abandonarla en favor a otros elementos, como todo tipo de pensamiento, es un producto de la imaginación, del deseo del saber y de la necesidad de dominar y controlar nuestro entorno. Sin embargo, el resultado de este modo de pensar no aumenta nuestro saber, no amplia nuestro conocimiento ni despeja dudas o descarga errores, ni tampoco logra un dominio efectivo, claro del entorno que nos rodea. Puedo escribir varias formas de pensamiento irracional. Las suposiciones son un tipo particular de creencia irracional. Pueden ser muy simples como la creencia de la mala suerte, el resmato de estrés y la creencia de la primera respuesta a una pregunta desofrando una margarita. Pero también pueden ser conjuntos complejos de creencias en una larga historia como la astrología o la geomancia. Hay suposiciones específicas de ciertas razones como la Santa Compañía y otras que, como las distintas variantes de la magia, están presentes en muchas culturas. Pero, con frecuencia, los mitos de una cultura están conectados entre sí, formando una misología, un conjunto de varios mitos en los que las razones de uno. Mismos personajes, Dios, Dios y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios y Dios. Mientras que en las suposiciones es característico que tengan un objetivo concreto. El artículo futuro, tener buena suerte, lograr buen trabajo, etc. En los mitos y las regiones está más presente un objeto puramente intelectual que de saber respuestas a grandes preguntas como cuáles son la origen del mundo, si hay vida después de la muerte o la causa de los fenómenos naturales. Bien, continúen por favor. Aquí por ejemplo la mitología griega y las historias que cuentan los mitos son parte de las creencias antiguas de los antiguos egipcios. Además de los mitos, la religión egipcia incluye rituales a practicar en distintos momentos, el nacimiento, muerte, etc. Pero el diálogo, el debate en el pensamiento racional promueven la tolerancia y el acuerdo entre personas de distintas ideas. Una misma cuestión puede responderse con múltiples creencias irracionales y no es previsible que todas ellas converjan algún día en una única respuesta. Muy bien, gracias. Aplausos, por favor. Aplausos. Bien, vamos activando cámaras, por favor. Todos vamos activando cámaras. Muy bien. Felicitaciones a todos por su participación. Ponga mucha atención. Voy a compartir pantalla. Y la pantalla, hágale usted captura y ese esquema lo desarrolla en el cuaderno de investigación de manera horizontal. Es un trabajo de retroalimentación de lo que trabajamos en la unidad número uno. Lo hace a mano, por favor. Y lo diseña, como le digo, en el cuaderno o hojas de investigación. Y voy a crear la tarea en Educai para que usted la cargue. Sí, inmediatamente la carga, por favor, a esa actividad de retroalimentación. Comparto pantalla. En la hoja que realice el trabajo o en el cuaderno, por favor, le coloca el nombre, curso paralelo y la fecha, por favor. Ahí está. Haga la captura de pantalla. Entonces, le indico brevemente cómo va a desarrollar. Empezamos con la etimología. Recordemos que la etimología es la ciencia del conocimiento. Es el estudio del conocimiento. El estudio del origen del conocimiento. Por lo tanto, la palabra etimología deriva de dos voces griegas. Etimo y logos. Etimo, conocimiento. Logos, logía, tratado. Por lo tanto, aquí en usted donde dice raíces, le escribe las dos raíces de las que procede. Con su respectivo significado. Y aquí viene la definición etimológica de lo que es etimología. Como le digo, es la ciencia que estudia el origen del conocimiento. Luego vamos al siguiente panel. Hablamos de el conocimiento. Consulta, revisa sus organizadores gráficos y trabaja llenando lo que es la definición del conocimiento. En tercera instancia, la etimología, ciencia del conocimiento. Y teniendo ya su definición, vamos a ver cómo se forma el complejo senso perceptor. Recordemos, el conocimiento, el conocimiento como tal llega a nosotros, a nuestro organismo, a través de la percepción de estímulos o fenómenos. Esos estímulos o fenómenos son captados por los nervios sensitivos. ¿Y dónde se encuentran? Distribuidos en toda la parte superficial de nuestro cuerpo. Capta la sensación y automáticamente viaja por esa vía sensitiva. Los nervios sensitivos lo llevan hasta el cerebro, a la respectiva región cerebral donde se procesa. En esa región empieza la sinapsis, la interconexión neuronal y esa sensación genera una imagen en el cerebro. Esa imagen es una percepción, es decir, la identificación del estímulo en el cerebro. Se unió entonces la sensación, se transformó en imagen y la unión de estos dos forma el complejo senso perceptor. Ahí estaría la definición. Es la fusión, la unión de las sensaciones con la generación de imágenes a nivel del cerebro. Ese es el complejo senso perceptor. Y una vez que tenemos ya ese complejo senso perceptor, automáticamente se origina una respuesta. Pero esa respuesta es transformada en qué? En pensamientos. Por lo tanto, usted tendrá de igual manera que consultar la definición de pensamientos, escribirla en el recuadro y luego solo enumera los nueve tipos de pensamiento. Mágico, mítico, filosófico, científico, divergente, convergente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo los enumera. Y en el recuadro paralelo a los tipos va a escribir un ejemplo nada más. Un ejemplo de cada uno. No la definición. Un ejemplo. Por decirlo. Dice pensamiento científico. Ejemplo. Investigación sobre vacunas. Sí. Entonces usted consulta tipos. Bueno, usted ya tiene en su cuaderno de investigación los tipos de pensamiento y solo me escribe un ejemplo. Llenado esto, inmediatamente toma una fotografía del esquema y le carga inmediatamente a Educai. Por esta ocasión no lo haga en el formato. Por esta ocasión no lo haga en el formato. Serán aceptado en el registro única y exclusivamente los organizadores, los esquemas que yo vea que están completos, hecho a mano, bien chéveres. Y el nombre suyo, curso paralelo y la fecha. En la parte superior del esquema le pone retroalimentación cognitiva investigación. Perfecto. Ese es el título. Y hace el esquema y sus datos correspondientes. Foto y carga en Educai. El día de hoy. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Qué significa este proceso de retroalimentación? Porque debe estar sumamente claro lo que es el conocimiento y lo que son las sensopercepciones. Si no hay pensamientos, no hay sensopercepciones. Y si no hay estos dos elementos, el conocimiento queda en nada. Eso quiero que interpreten porque en la siguiente unidad didáctica esto va a ser progresivo, estos contenidos. Entonces quiero que esté bien consolidado esta actividad. Espero que los portafolios estén correctamente ordenados, que no tengan sorpresas los profesores y que todo esté súper bien. Les genero entonces en los próximos minutos, les genero por favor el formulario. Tengan la bondad de estar pendientes. Y yo le voy a mandar un mensajito a Keila cuando ya está operativo listo. Y de esa manera les comunica a sus compañeros para que accedan inmediatamente y llenen el formulario. Perfecto. Dígame. Disculpe, ¿se puede ponerle otra vez el organizador? ¿Qué estaba haciendo? ¿Concentrado en el celular? No, sí tomé, pero no se tomó. Solo tengo epistemología. No sé por qué. Híjole. A ver, ya. Ahí sí. Ya, Lissi. Gracias. Listo. Alguien que tenía pendiente por ahí presentar algo me decía, creo, Carlos. Sí, Lissi. A ver. Vamos a la obra. ¿Listo? A ver, Carlos, me va indicando, por favor. Me va enumerando usted. ¿Qué número me dice? ¿Qué página es? Trece. Página trece. Listo. ¿De qué palabra proviene etimología? Joshua. Apague, por favor. Me espanté. Apague el micrófono. A ver. ¿Ya? ¿Qué otro taller? Carlos. La veintuña. Listo. Váyame indicando. Perfecto. Perfecto. Siga. Perfecto. Siga. Veintinueve. Veinticinco. Veintinueve. Correcto. La treinta y tres. Muy bien. La treinta y siete. Perfecto. Y la cuarenta y uno. Muy bien. Listo. Gracias, Carlos. Un abrazo, chicos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Dígame. Dígame. Yo también. A ver, brevemente. Dilan se encuentra. Dilan. Sí, licenciado, pero no vale mi cámara. ¿Por qué no ingresó a darle evaluación de investigación? ¿Por qué? Sin pretextos. Sin pretextos. Sin la computadora, licenciado. Y no pude dar tampoco ni la prueba de inglés. Y es lo que estaba en la clase. Le programo para la una de la tarde. ¿Está bien? Sí, licenciado. Está súper bien. Listo. Le programo entonces. Dígame. Ya. Este es el organizador de la once, doce. Siga. Termina acá. Perfecto. Acá está otra que es de la... Catorce. Catorce, quince, dieciséis. Ya. Muy bien. Ya. Y con eso creo que estamos ya. No, es que me faltaban las páginas del libro, pero es que aquí no me sale qué página. A ver. Deben ser los talleres. Sí, eso. Ya los talleres deben ser desde la página diecisiete en adelante. Ah, no, sí representé. Claro, eso digo. Todo eso sí está. Por eso yo tengo registrado, claro. Solo eso. Esos organizadores me faltaban, mi campeón. Bien, chicos. Un abrazo fuerte. Estar pendientes del formulario. Dígame. ¿Me puedes revisar a mí los organizadores de lengua? Brevemente, por favor. Ya. Siga. Siga pasando. Siga pasando, por favor. Ya le estoy viendo. Siga, por favor. Muy bien. Correcto. Siga. Siga. Muy bien. Continúe. Perfecto. Muy bien. Siga. Perfecto. Aquí está el último. Muy bien. Gracias. Juan, los que no han subido o no me han presentado, en el caso de Juan, no tengo recepción de ninguno de los trabajos pendientes. Juan, pilas, por favor, con eso. neutralizó. Gracias. Gracias. Gracias.